Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día más para el canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las parachains de Polkaot. Sabéis que es un tema que se ha hablado mucho este 2021 a raíz de las subastas, pero la verdad es que yo en el canal no lo había tocado mucho. De hecho, sí que habíamos analizado el proyecto de Polkaot, pero meternos en las subastas no nos habíamos metido. Y ahora que está en subasta el segundo lote de parachains, pues sí que vamos a pasar a comentarlo a continuación. Pero antes de eso, me voy a sincerar con vosotros y voy a reconocer aquí públicamente uno de mis mayores... mayores... errores de inversión de este año, porque, bueno, si echáis un vistazo al vídeo de mi cartera, podéis ver cómo a día de hoy no tenía... bueno, hasta hace unas horas no tenía Polkaot en cartera. Sí que compré Polkaot este año, le saqué una cierta rentabilidad, pero, bueno, por motivos de la vida, al final como que decidí, bueno, sacar el dinero de ahí, porque ya le sacaba una rentabilidad y meterlo en otros proyectos que confiaba mucho. Y la verdad es que Polkaot, en mi opinión, ahora que, bueno, he reconocido el error, creo que sí que es un proyecto muy potente de cara al futuro. Así que, bueno, obviamente se habla de las veces que es acierta, pero también hay que hablar de las veces que nos equivocamos. Y, de hecho, bueno, estoy enmendando mi error. Ayer, por la noche, volví a entrar en Polkaot. La verdad es que lo he hecho a más o menos 23 dólares y pico de precio medio de compra, lo cual es bastante superior al precio medio que tenía antes, pero, bueno, al final hay que reconocer los errores y creo que es un proyecto que seguirá creciendo bastante en el futuro. Y ya, por último, deciros que, bueno, sigo un poco malo. De hecho, me notaréis la nariz un poco roja y la voz un poco cambiada. Así que, bueno, en este vídeo no os voy a poner mi cámara. Ahora, cuando os comparta la pantalla del ordenador, pues solo veréis la pantalla porque, bueno, así la verdad es que doy bastante vergüenza ajena y, bueno, os voy a ahorrar tener que verme esta cara de zombi. Sin más, vamos con el vídeo. Bien, como os acabo de comentar, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las parachains. No me quiero detener excesivamente en explicar qué son porque ya lo expliqué en un vídeo anterior, pero sí que os voy a dar unas cuantas pinceladas para aquellos que estéis un poco perdidos en el tema. Básicamente, las parachains forman parte de la red de Polkaot. De hecho, aquí es su propia página web, que también os habré dejado en la descripción. Y si hacemos clic aquí donde pone tecnología y bajamos un poquito, pues se nos explica bastante bien en qué consiste. Las Polkaot está dividido en una relay chain que podemos decir que es como una blockchain soberana que se encarga de la coordinación de las parachains, que son unas especies de sub-blockchains que pueden tener sus propios tokens, pueden tener su propia funcionalidad, sus propios casos de uso. De hecho, si volvemos aquí a la página de inicio y damos a About parachains, podemos ver cómo las parachains son posibilidades, son realmente blockchains que son ultra personalizables y que aquí la verdad se nos ha explicado un montón de cosas, pero se puede implementar aquí desde temas de ecosistemas DeFi, un montonazo de cosas que yo os recomiendo que consultéis bien esta página web porque da bastante información sobre realmente el potencial que tienen. Pero bueno, digamos que, entre comillas, el potencial es infinito. De hecho, aquí nos dicen las parachains pueden ser construidas para cualquier caso de uso de blockchain, desde las finanzas descentralizadas hasta la identidad, la cadena de suministros, el gaming, los NFTs, el internet de las cosas, las DAOs y mucho, mucho más. O sea, básicamente son redes interoperables que tienen un potencial bestial. Ahora os voy a enseñar esta página que se llama parachains.info y que da bastante información sobre las parachains. Aquí, en concreto, nos vamos a meter donde aquí arriba pone Auctions, que es subasta y vamos a darle aquí a... Bueno, primero vamos a hablar sobre... Veis que pone Polkaot. Aquí se sorteó el primer lote de subastas, que era la parachain 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí podemos ver cuáles son las que ganaron. Podemos ver cómo la primera fue Moonbeam, Akala, Parallelfine, Astar y Clover, que fueron los cinco proyectos que ganaron las parachains de la primera subasta. Deciros que para que un proyecto gane una parachain tiene que la gente apoyarlos comprometiendo sus DOTs. De hecho, podéis ver que para el proyecto de Moonbeam se comprometieron 35, bueno, casi 36 millones de DOTs, lo que es casi, casi mil millones de dólares. Y obviamente la gente que compromete sus DOTs pues tiene también unas recompensas, por ejemplo, en el concepto de tokens y bueno, una serie de recompensas que es interesante y obviamente es el incentivo de que la gente apoye los proyectos. Y ahora estamos en la subasta del segundo lote de parachains que podemos ver cómo se están subastando la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. Es decir, en este caso se están subastando 6 parachains que aquí se puede ver como, o sea, los días, perdón, que se va a anunciar cuál es la ganadora. Podemos ver también cómo Affinity, que se anuncia, de hecho, en esta misma semana, va a ganar, obviamente, porque la diferencia es brutal, va a ganar esta primera parachain, la parachain número 6. Luego, con Possible Finance probablemente gane la séptima y así, pues bueno, podéis echar un vistazo a todos estos proyectos que obviamente son proyectos que están, bueno, un poco iniciando, y que, bueno, al final tienen bastante recorrido por delante. Deciros que cuando un proyecto gana una parachain tiene derecho a estar durante dos años, bueno, es un poquito, unas semanas menos de dos años, pero bueno, durante dos años, así redondeando, pues tiene la oportunidad de utilizar esa parachain y luego tendría que volver a competir para volver a tenerla. Y para complementar un poco este vídeo, vamos a hablar sobre qué es exactamente Affinity. De hecho, aquí ya hay una frase aquí abajo que nos da bastante información sobre lo que realmente que es una blockchain de nueva generación centrada en los NFTs. Si nos metemos en el white paper, os habré dejado todos estos enlaces, como digo siempre, en la descripción, y hacemos clic aquí en Affinity, pues básicamente nos cuentan así, en resumidas cuentas, pues que es un proyecto que busca un poco potenciar todo lo que es el mundo de los NFTs, especialmente aplicado a todos estos juegos, o sea, al sector gaming, a todos los juegos play to earn, estos que se llaman, y bueno, un montón de casos de uso. En concreto, quiero pararme aquí donde pone features, que son las principales características de este proyecto. Y bueno, aquí la verdad podemos encontrar bastante información sobre realmente la propuesta de valor que tiene el proyecto de Affinity. Pero a mí me ha llamado la atención, por un lado, el tema de los fuel tanks, que no es una cosa que únicamente esté en Affinity, hay otros muchos proyectos que la tienen, pero básicamente son depósitos en los que se pueden depositar tokens EFI, los cuales luego utilizan los desarrolladores para poder asumir los costes de desarrollar en su propia plataforma. Y luego también aquí, esto es un tema que, por ejemplo, tiene similar el proyecto de Remark, que ya os comenté en el canal, pero básicamente aquí proponen llevar un poquito más allá el mundo de los NFTs, y en concreto quieren tener NFTs que evolucionan con el tiempo. Y lo que propone Affinity es un proyecto, o sea, es un sistema de crafteo en el cual tú puedes conseguir NFTs utilizando otros NFTs para conseguirlo, ¿no? Podemos ver aquí, de hecho, aquellos que hayáis jugado, por ejemplo, a videojuegos como Minecraft, pues entenderéis bastante bien este sistema. Entonces, bueno, la verdad es que esto, aplicado a videojuegos, como por ejemplo, al propio Axie Infinity, sabéis que es el juego basado en NFTs más famoso del mundo, pues ya tiene alguna cosilla con Affinity, y bueno, todo este tipo de cosas en el mundo gaming son bastante, bastante potentes. Luego, por supuesto, tiene temas de swap, y tiene, bueno, otras características que sí que suelen tener los proyectos como este, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante. Y ya por último, aquí tenéis el roadmap, podéis ver un poco, pues, todo lo que se va a terminar viniendo, y bueno, como digo, es bastante interesante que le echéis un vistacillo y me comentéis en los, me dejéis en los comentarios qué opináis realmente sobre este proyecto. Y con esto ya hemos terminado, y con esto ya hemos terminado con lo que quería contaros en el vídeo de hoy. La verdad es que ha quedado un vídeo bastante sencillo, pero bueno, deciros que es que no he tenido demasiado tiempo porque estoy preparando lo que os voy a anunciar mañana mismo, 31 de diciembre, a las 12 de la mañana, ahora española. Ahí voy a soltar un vídeo con un anuncio bastante importante que es algo que, bueno, condicionará un poco el contenido del canal de cara al próximo año y que además creo que va a ser bastante interesante porque, bueno, yo al menos no conozco muchos casos similares en lo que es YouTube aplicado a la inversión. Así que, bueno, creo que es algo que nos va a dar bastante alegrías a esta pequeña comunidad que estamos creando. Y bueno, ya no os voy a contar nada más, espero dejaros con el hype y que mañana, a las 12, pues, estéis atentos para ver ese vídeo. Además, también me gustaría que me dejáis en los comentarios qué opináis vosotros sobre el proyecto de Polkaot y sobre todo si es un proyecto que os interesa mucho. Si es así, pues probablemente siga trayendo vídeos hablando de las parachains, explicando un poco más en detalle que la verdad es que lo he tocado bastante sencillo el proyecto Definity y otros muchos proyectos relacionados con Polkaot que la verdad es que es un proyecto que, bueno, imagino que sí que os gustará mucho a muchos de vosotros porque, bueno, está en las principales posiciones del Market Cap, es un proyecto muy apoyado así que imagino que tendrá bastantes seguidores dentro de la comunidad. Si os ha gustado el vídeo os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haremos en el futuro y también os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir noticias, novedades, actualidad, yo que sé, análisis, bueno, un montón de cosas que puede seros de utilidad. Sin más, yo me despido ya y estad atentos al canal porque dentro de unas cuantas horas, mañana a las 12, vais a tener un vídeo que os va a gustar mucho. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!